Muy bien, tenemos líquido, la altura del líquido, 50 centímetros, un metro cúbico el volumen de ambos recipientes, son dos recipientes cilíndricos, cuyo volumen es un metro cúbico y la superficie de la base es un metro cuadrado. ¿Para qué hay este dato? ¿Por qué necesitamos la superficie de la base? ¿Ya lo sabemos? Saber la altura, exactamente. Fíjense lo siguiente, lo que vamos a averiguar es lo siguiente, queremos saber el volumen que está ocupando el gas, porque aquí tenemos solamente gas, así que el volumen que usamos en la fórmula de la ley de gases, es un metro cúbico, o mil litros, ¿no? Pero aquí, ¿es la mitad? ¿Es medio metro cúbico? ¿La altura sí? No, 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 ¿el volumen que ocupa el gas es medio metro cúbico? No, no lo sabemos, ¿verdad? Habría que calcularlo, tal cual, pero no lo podemos afirmar, tal cual. Por ahora no lo podemos afirmar. Entonces, tendríamos que decir, hacer el siguiente cálculo, el volumen total menos el volumen que ocupa el líquido es igual al volumen que ocupará el gas. ¿Es un metro cuadrado de qué? De superficie. Muy bien, ¿cómo calculamos el volumen que ocupa el líquido? La superficie de la base, un metro cuadrado. La altura de la columna de líquido, medio metro. Sabiendo que la superficie de un cilindro, el volumen de un cilindro es la superficie de la base, por la altura, la superficie de la base, por la altura, es un metro cuadrado, porque ya es exacto. Si medieran el radio o el diámetro, sí tendría que utilizar una fórmula para calcular, pero ya es dato la sección. Bueno, entonces, un metro cuadrado por medio metro, obtenemos que el volumen que ocupa el líquido es 0,5 metros cúbicos. El volumen total es un metro cúbico, así que tenemos el volumen que ocupará el gas. Entonces, el enunciado nos pide calcular la presión en el fondo y la presión de este gas y de este gas antes y después de abrir la llave. Muy bien. Aquí tenemos un mol. ¿Oxígeno es? Sí. Un mol de oxígeno. Igual no vamos a... Es irrelevante que hagas eso en este ejercicio, porque lo utilizamos en el medio ambiente. Bien. Calculemos la presión del oxígeno. N, R, T, sobre el volumen. ¿Qué volumen? Medio metro. ¿Qué volumen? No, medio metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, un mol, 0,082 litro atmósfera, mol Kelvin, sobre 500 litros. Un metro cúbico o mil litros, recuerdo. Simplificamos las unidades. ¿Qué pasó el...? Bien. 0,082 por 121,95 es 1. ¿Sí? 0,082. ¿Sí? 0,082. ¿Sí? 0,082. ¿Sí? 0,092. Entonces... 0,092 por... 0,092. Ah. 0,092. 0,092 por... 0,02 ¿o no? Sí, 0,02. No, es porque... Sí, sí. 0,02. 0,02. Es 0,02. Atmosferas. 0,02 atmosferas. este valor es 10 dividido 500 0,02 bien ¿qué podemos decir? vamos a hacer este cálculo vamos a hacer el cálculo acá vamos a perder tiempo de examen para hacer ese cálculo dígame la presión aquí aquí, aquí aquí 0,02 atmósfera y entonces acá bien perfecto ¿ven algún cuadrado en esta fórmula? entonces si el número de moles se triplicó ¿qué le pasa a la presión? se triplió así que tomamos la presión del oxígeno y la multiplicamos por 3 pero el volumen se duplicó entonces ¿qué le pasa a la presión? ¿aumenta el hígado? ¿a la mitad? perfecto ya está la presión del hidrógeno del hidrógeno es 3 medios por la presión del oxígeno nos ahorramos unos minutos de cálculo reitero ¿cómo se piensa? tenemos la presión que calculamos tenemos la presión calculada del oxígeno 0,02 0,02 atmósfera si triplicamos suponiendo que tuviéramos el mismo volumen pero triplicamos el número de moles la presión se triplica pero como el volumen es el doble eso reducirá a la mitad así que multiplicamos la presión del oxígeno por 3 medios y tenemos la presión del hidrógeno ¿ustedes ya hacían esto? ¿de química o de colegio? ¿se acuerdan? ¿no? duplicar la presión utilizar la relación en teoría te puede decir que es complicada la presión que pasa con el volumen o menos así pero no no hay teoría es aplicante la teoría es una relación se llama agua son magnitudes proporcionales la presión es directamente proporcional al número de moles y a la temperatura y es inversamente proporcional al volumen es decir que si el volumen se duplica manteniendo las otras magnitudes constantes ¿qué le pasa a la presión? se irá a la mitad entonces es un problema de proporcionalidad de primaria o si se marean cosa que si se marean trabajenlo pero pueden aplicar nuevamente P por B igual al RT así que la presión aquí es 0,03 atmósferas porque multipliqué este valor por 3 metros bien voy a realoriar la gravedad a 10 metros sobre segundos al cuadrado lo voy a poner aquí 0,02 atmósferas 0,03 atmósferas entonces calculamos la presión en el fondo de recipiente ¿qué tenemos que sumar? la presión la presión del agua más la presión de gas perfecto así presión densidad por gravedad por altura usando 10 como valor de la gravedad para ser más rápida llegaremos a que tenemos 5000 pascales entonces la presión en el fondo del recipiente la presión en el fondo del recipiente será 101.300 no perdón sí 0,02 por 101.300 2.017 pascales más 5000 pascales este cálculo da 7.017 la presión en el fondo del recipiente fíjense que aquí estamos utilizando conceptos vistos en el módulo 4 y en el módulo 7 siguiente vamos a calcular la presión parcial perdón la presión en el fondo una vez abierta la llave entonces n por r por t sobre el volumen que volumen tenemos que utilizar el total que es 1,5 metros pero el total no es 2 metros cúbicos pero tiene agua esa parte exactamente exactamente entonces anotamos volumen 1,5 metros cúbicos 1,5 metros cúbicos 1,5 metros cúbicos 4 metros cúbicos 4 metros cúbicos ¿qué les parece si tratamos de aplicar proporcionalidad directa e inversa a ver si es cómodo en base a esta presión aquí tenemos un mol que ocupa medio metro así que a la presión del oxígeno el número de moles subió es 4 veces el anterior lo multiplicamos por 4 el volumen es 3 veces más grande entonces la presión del oxígeno por 4 tercios es la presión total me refiero a la presión del gas de la mezcla es la presión de la mezcla ¿alguien se marió? si tenemos medio metro cúbico con la temperatura indicada de la 121,95 K y un mol calculamos y la presión que tenemos aquí adentro aquí adentro es 0,02 atmósfera si triplicamos el volumen ¿qué le pasa a la presión? ahí está la tengo que dividir por claro si triplico el volumen muy bien tenemos un mol que ocupa medio metro cúbico supongamos que sigue siendo un mol que aquí no hay nada abro la llave y pasa a ocupar 1,5 metros cúbicos ¿qué le pasa a la presión? se divide por 3 porque estaba ocupando un volumen de 1 metro cúbico de medio metro cúbico y ahora ocupa 1,5 metros cúbicos así que la presión que calculamos inicialmente la dividimos por 3 pero ¿mantiene el número de moles? ¿hay 3 moles? ¿o hay 3 moles más? entonces ¿por qué la tengo que multiplicar? por 4 consejo traten de trabajar esto ¿alguien no se le hubiera ocurrido o le resulte incómodo aplicarlo? ¿más o menos? hay que trabajarlo hay que trabajarlo fíjense que hay un vídeo que tiene el apoyo que se llama relaciones justamente es un repaso de las herramientas que necesitamos para utilizar esto